Y ya para entrar en lo local, pero antes de entrar en lo local, la última. Usted en el corte nos está hablando de que el presidente tiene un torpedo para tirar. ¿Cuál es ese torpedo? La asamblea constituyente. ¿Y cuándo la va a tirar? Ah, no, yo... ¿Cuando la situación se vuelva más crítica? ¿Cuando sus reformas no las aprueben? Puede ser. ¿O será que estas marchas que está solicitando y que él va a salir a caminar, entonces van a refrendar esa posición de él, y ahí dicen, mire, que sí salió mucha gente, no sabemos cuánta gente va a salir, probablemente saldrá mucha, y ahí va a decir, sí tengo el apoyo popular. El cerco va a ser internacional, y lo encabeza Estados Unidos, por el problema internacional. La amistad de él se solidifica cada vez más con Maduro. Venezuela es una base militar rusa, yo me atrevo a decirlo. Y no estamos en guerra, pues, mundial. Ahora tolerar.